Hace poco traje un vídeo sobre lo que dijo el entrenador de Bilbao tras la derrota ante el rebaño. Sin embargo, no traje lo que dijo específicamente al cuerpo técnico de Servio Paunovic. El entrenador Ernesto Valverde pronunció un elogio motivador para Chivas después de haber superado a su Athletic Club. El técnico español se deshizo en elogios por la actuación de Belko Paunovic y Chivas en Guadalajara por la conquista del trofeo Árbol de Ger, y en este vídeo traigo íntegro lo que dijo. Pero antes suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en este vídeo para que YouTube te recomiende siempre las novedades. Ernesto Valverde, director técnico del Athletic Club Bilbao, reconoció el gran trabajo de su homólogo Belko Paunovic con las Chivas de Guadalajara y le dedicó un piropo motivador al ver al conjunto vasco derrotado en el Akren Stadium y no conquistar el trofeo Árbol de Guernica. Rebano Sagrado ganó 2-0 con goles de Pavel Pérez y Yael Padilla, además de ganar la tanda de penales 4-2, quedándose con el trofeo. El técnico español, en rueda de prensa, reconoció lo siguiente. Venimos de una semana de entrenamiento y bueno, nos ha costado mucho. El recién llegar aquí y jugar el partido. Les he visto a ellos, Guadalajara, muy bien, con energía. Se les ve que tienen un punto físico por encima de nosotros ahora mismo. Además, están un poco siguiendo la senda de las semanas pasadas, que estuvieron a punto de ganar el título. Ahora llevan tres partidos de Liga ganados, se ve que el público está contento, que hay un ambiente positivo alrededor del equipo. Eso ha hecho que nosotros no hayamos estado tan bien y ellos, sobre todo en el primer tiempo, han estado por encima de nosotros. Dijo el entrenador. Valverde también destacó el ambiente del Akren Stadium. El experimentado técnico español dijo en una conferencia lo siguiente. Nos interesa mucho jugar con equipos de este nivel y además, jugar en campos como este, donde hay ambiente. Donde a pesar de ser amistosos, se nota que nos jugamos algo, sobre todo para calibrar a muchos jóvenes que han venido hoy. Tenemos que mirar nuestra cantera por la filosofía que tenemos y eso hace que tengamos que meter jugadores de abajo, de la academia para que puedan progresar. Estos partidos nos vienen bien, porque entrenar no es lo mismo que competir. El entrenador habló. El estratega español del Athletic volvió a elogiar a Chivas, destacando, a partir de ahí nos sirve este partido, porque tenemos jugadores que tenemos que calibrar y evaluar. También vemos los problemas que tenemos y más ante un equipo completo. Nos quedamos tanto en el partido de ida como en este, con la sensación de haber llegado a un lugar donde somos bienvenidos. Ellos, Chivas, fueron en noviembre y también fue una buena fiesta, con muy buen ambiente, todo muy cordial. Estamos muy contentos de haber llegado tan lejos, aunque nos cueste el jet lag y el calor. Sobre todo la sensación de hospitalidad aquí, estamos muy contentos con la experiencia. Terminó el entrenador. ¿Qué te pareció el partido de Chivas? Cuéntame en los comentarios cuáles son tus expectativas para la temporada y nos vemos en las próximas noticias.